Vámonos con más información, estamos completamente en vivo y en directo, son la una de la tarde con 27 minutos, estoy por Facebook Watch y estoy también a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo. Bueno, pues ayer hubo, bueno, ayer y antier hubo una nota ahí fuerte en un reality mexicano, en Survivor México, porque resulta que hubo fraude, 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 nadie lo esperaba, pero así pasó. Resulta que este joven que se llama Rogelio, que muchos lo ubicamos porque estuvo en una edición de Masterchef en Azteca y que fue bastante conflictivo y bastante lioso, Rogelio que además es mi paisano, es de Chihuahua, pues resulta que Rogelio hizo lo que no tenía que hacer. ¿A qué me refiero? Pues lo van descubriendo gracias al reportero de Flor Rubio, que ya saben que le encanta figurar, no, no, yo no creo que lo haya hecho por honestidad, lo hizo por figurar, por figuroso, por, 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 ya saben cómo es Gabriel Cuevas, pues resulta que va y le dice al conductor de televisión del, del programa de Survivor, le dice, oye, pues fíjate que acá están haciendo trampa, porque Rogelio tiene una proteína que le pone a la bebida para cuando competimos, pero entonces esto está mal, es antideportivo, ta, 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 aún cuando era parte del mismo equipo, ¿ok? Rogelio y Gabriel son el mismo equipo o eran del mismo equipo los jaguares, pues eso no le importó a Gabriel para ponerlo ahí sobre, sobre la mesa, poner su cabeza y que entonces se arma todo un desastre de quién sí sabía, quién no sabía. A ver, les explico un poquito lo que sucedió con, con, con esto. Es muy interesante lo que pasó porque se, se rompió la regla principal. Se supone que parte del reto de Survivor como franquicia, que es una franquicia internacional, no es una franquicia mexicana, es una franquicia que hemos visto en muchos países y por muchos años. El, el, el reto principal es, por supuesto, el poder sobrevivir, el poder pasar lo mejor que se pueda y poder aguantar lo mejor que se pueda las pésimas circunstancias en las que están. Y, eh, entiéndase poca comida, entiéndase sol, entiéndase calor, entiéndase todo lo malo que te puede pasar en medio de, de, de Survivor, Survivor México. Entonces, a ver, se supone que este chico lo que hizo fue llevar aminoácidos, ¿ok? Miren, por eso me di a la tarea de ponerlo en Google. ¿Y qué significan y qué son los aminoácidos en el gimnasio? Porque justo se los daba cuando iban a competir, ¿vale? Aquí lo dice muy claro el buscador. Los aminoácidos ayudan a aumentar la masa muscular con menos proteínas y grasas. Independientemente del deporte, los atletas aficionados y profesionales practican ampliamente el entrenamiento con pesas para desarrollar fuerza y mejorar el rendimiento. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Esta última parte de lo que se está diciendo aquí en el, en el, en la explicación, en el, en el buscador. Mejorar el rendimiento. O sea, aquí lo que se estaba buscando era justamente rendir lo mejor posible, ¿no? Rendir lo mejor posible y a través de la trampa. Porque si era trampa, ¿no? Rogelio no fue expulsado por la producción. La producción simplemente lo que hizo fue mandarlo al, a, 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 a la final. Bueno, al, ¿cómo le llaman ellos? Eh, a la competencia donde lo podrían eliminar. No me acuerdo la, utilizan ciertas palabras diferentes. Bueno, lo mandaron a competir junto con otros dos participantes y de ahí, si se salvaba, pues se quedaba. Si no, pues adiós. Y eso fue lo que pasó. Se fue. Rogelio se fue. ¿Vale? Rogelio ya no está en la competencia. Adiós. Ahora, sí es tremendo lo que sucedió, porque al final de cuentas, todos los, los juegos que había ganado el equipo jaguar, pues entonces están en tela de juicio. Porque si la mayoría estaba consumiendo esta sustancia de aminoácidos, entonces rendían mejor que los que estaban enfrente, que son los halcones, ¿no? En donde está Seriani. Entonces, eh, yo, yo, desde mi punto de vista, considero que esto debió castigarse. Esto, este fraude hecho por Rogelio debió castigarse de otra forma y mucho más severa, pero no se hizo. Eh, por cierto, Javier Seriani, conductor de Chisme No Like, sigue siendo de los personajes menos queridos dentro de la competencia de Survivor México. A él siguen sin quererlo, siguen sin aguantarlo, este, lo siguen nominando, ya no tanto como en la primera semana, que en la primera semana sí todos lo alucinaban, pero siguen considerando que tenerlo ahí, o sea, que, que no saben cómo, cómo es en verdad, y si los va a traicionar, y si les va a dar una, este, una puñalada por la espalda, como dicen. Eso es lo que argumentan al momento de nominarlo. El caso es que Javier Seriani, Gabriel Cuevas, siguen siendo los más odiados dentro de la competencia de este reality mexicano. Bueno, voy a leer algunos de sus comentarios que nos están mandando aquí. Dice Emilio, este, Emilio Jiménez, dice, no estuvo bien lo que hizo Rogelio, pero al parecer sus compañeros no lo defendieron, al parecer ya querían que se fuera. O sea, como que de ahí se agarraron, dices tú, Emilio, eso está interesante, ¿no? Dice Gloria Osegueda, eso lo toma mi hermano y compañeros ciclistas de montaña para soportar largas distancias, les da rendimiento, fuerza y evitan los calambres. Es que sí es trampa, porque como parte de lo que tienen que aguantar en cada juego es esto, el rendimiento, el que no se, el que no les dio un calambre, todo esto, lo, todo lo malo que les pueda llegar a pasar en medio de correr, nadar, que es lo que tienen que hacer. Entonces, sí es una trampa lo que, lo que pasó. Dice Silvia, antidoping para todos. Lo mandaron al exilio, dice Sandra Rodríguez. Sí, primero lo mandaron al exilio y luego también dicen que hizo trampa porque otra de las reglas del programa es no tener contacto con el exterior, ¿no? No tener contacto con tu familia, no tener contacto con tus amigos, con nadie del exterior. Y entonces que se perdió una vez, tres horas supuestamente, y que lo que hizo fue ir a hablar con su mamá. No sé cómo lo habrá hecho, no sé en qué se basan decir eso, pero que eso hizo. O sea, yo lo que creo, no me hagan mucho caso, no sé, pero se me hace como, ¿se acuerdan del capítulo de la familia peluche? Donde supuestamente estaban perdidos en una isla, ¿no? Y que entonces ellos decían, ay, nos vamos a morir y que duraron no sé cuánto tiempo, en una temporada a otra. Y que entonces se dan cuenta que estaban a dos pasos del hotel ahí en Cancún. Si se acuerdan de ese capítulo de la familia peluche, se me hace que así ponen a los de Survivor. Les hacen creer que están en una isla súper lejana y yo creo que caminando una media hora llegan a un hotel. Porque de qué otra forma se explican que este hombre haya podido hablar con su mamá, digo yo. Sandrita, Sandrita Bonita dice, me encanta su programa, muchas gracias Sandrita. María Eugenia Martínez dice, Seriani gana, es el mejor. Ok. Hoy cumple siete años de la muerte de Jacobo Sabludowsky, dice Princesa Susy. Siete años de la muerte del gran Jacobo Sabludowsky. ¿Qué más? Seriani es un falso, dicen aquí. Entre Seriani y Gabo, aunque los dos sean insoportables, aguanto más a Seriani que a Gabo. Dice Carlos Martínez, Alex, Gabriel Cuevas ayer fue tendencia. El público no lo tolera, cada vez se quema más. Uy, uy, uy. Pero es que además, siento que para Gabriel siempre fue como una necesidad de estar en un reality así. Es muy curioso porque se supone que, o sea, lo que yo creería es que Gabriel quiere ser famoso por su trabajo, ¿no? Estudio comunicación, ser famoso por comunicar, por una gran nota, por aventarte un súper documental, por aventarte un súper programa. Esa sería como la meta. Pero no, yo lo que siempre he visto es esta necesidad de quiero ser famoso a través de uno de esos realities, ¿no? En donde muestra, él muestra su peor lado. Porque seguramente tendrá un lado positivo. Seguramente, a lo mejor lo tiene muy escondido. Lo tiene muy guardado, pero lo ha de tener. O sea, ha de tener un lado lindo. Insisto, muy escondido. Pero entonces siento que aquí es como de que él dice, no, voy a mostrar, voy a hacer la nueva salia de Big Brother. No sé si viene, a lo mejor sí, creció con eso, ¿no? ¿Cuántos años tiene Gabriel? En su adolescencia veía Big Brother y cree que eso es lo correcto, ¿no? Que te puedes volver famoso a través de ser a salia, de ser Jolette, de ser estas personas aguerridas, groseras, etc. Ya lo entendí. O sea, él quiere ser nuestra salia del 2022. 2022. Ya te entendí, muchacho, ya te entendí. No, pues, pobrecito, ¿eh? No, pues, sí, está bien. Ok. Luis Landeros dice, gracias, Alex, por transmitir. Gracias a ustedes por estar conectados en este momento completamente en vivo. Javier Peña, hola, Alejandro. Hola, Javier, ¿cómo estás? Gabo, bien envidioso. Mejor que no hable, dicen aquí. Juan Gabriela Jackson in the house, anda en la casa. Hola, Juan Gabriela, ¿cómo estás? Dice, es Cancún, pero pocos survivors se han dado cuenta. Juan con, Juan, Juan, Juan con nos envía 1.99 dólares y nos dice, me cae mal Gabo, pero sin él, fórmula da pereza. Ok, es nefasto, Gabriel Cuevas, dicen aquí. Dice, dice Joseph Estrada, ¿viste cómo Flor, se refiere a Flor Rubio, le quiere limpiar la imagen a Gabriel por homojo? Eh, tú, 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 Fer Fer, hola, ¿cómo estás? Fer Fer, ¿de quién hablas? Me acabo de conectar. Dice Beck, estamos hablando de Survivor México, reality mexicano, y de sus participantes Gabriel Cuevas, que es reportero de Venga la Alegría, y de Javier Seriani, que Seriani está mucho más tranquilo que Gabriel. Gabriel sigue con esta intención de volverse la mala nota dentro del, del, del reality show, ¿no? Volverse este personaje nefastófales que todo mundo detesta, que todo mundo quiere que se salga, que todo mundo quiere que saquen, ¿no? Él, él, él va con esa intención, él, él tiene muy claro el personaje que quiere jugar, el personaje que quiere jugar es un villano. Me acuerdo perfecto en el promocional a previo al estreno, él lo dice, mi mejor arma esta, esta siguiente temporada, porque estuvo en la anterior, mi mejor arma es la hipocresía. Así es como entró Gabriel a, a, a Survivor en esta ocasión. Él dice que la hipocresía será su mejor herramienta. Ahora yo digo, la hipocresía, el público la aplaude, la hipocresía al público le gusta, la hipocresía te va a traer en tu carrera más ingresos económicos y una mayor proyección, porque todo aquel que esté en esta carrera lo que, lo que quiere es triunfar y quiere tener mayor ingreso y quiere, y quiere tener una mejor solvencia económica, ¿no? Yo me pregunto, tu forma de ser en Survivor, tu estrategia, entre comillas, ¿te va a dar eso? Habría que razonar, ¿no? Habría que razonar y además yo siento que en un mundo tan violento actualmente, es increíble lo que sucede en el mundo en este momento. Después de la pandemia, algo se aceleró y algo empezó a complicarse más en cuestión de violencia. Entonces, yo no sé si al mundo le encanta, le encanta ver en la televisión a un Gabriel Cuevas. Las circunstancias son diferentes al 2002, 2003, cuando estaba Big Brother y cuando se era este programa en donde justo, justo había esta agresividad. Y lo estamos viendo justo, hay que reflexionar en ese sentido, porque lo estamos viendo en la casa de los famosos. La gente está eliminando a los conflictivos, no están eliminando a los que se portan mejor. Habrá que preguntarse qué va a pasar con Gabriel después de que salga de este programa, ¿no? La hipocresía no premia a nadie, yo también opino lo mismo, no va a ganar Survivor, no va a ganar Survivor, no creo yo que gane Survivor. Porque además al final, el público elige. O sea, a lo largo de la competencia, no, pero al final, ¿se acuerdan? La temporada pasada yo juraba que ganaba Cintia. Yo dije, va a ganar Cintia Survivor. Y nada, no ganó. Y no ganó, ¿saben por qué? Porque se la mantuvo peleando con Alejandra. Aún cuando Alejandra puede haberse equivocado en algunos momentos, también Cintia se equivocó. Y también Cintia fue agresiva. Y también Cintia hizo un pleito interminable durante toda la temporada que provocó que la gente no votara al final por ella, ¿eh? Entonces, aguas. Flora Reyes, saludos desde Laredo, Texas. ¡Eh, ale! Gabo quiere ser diva y no llega ni a diván, dicen aquí. Hasta la mala onda que compitan con talento deportivo, dice Vicky. ¿Verdad que sí, Vicky? Porque además, te voy a decir algo, Vicky. En este programa, en este canal de Azteca, la gente lo ve, ve mucho exatlón, porque le gusta ver una competencia, ¿no? Más que, más que pleito y esto, les gusta ver la competencia. Entonces, yo creo que aquí lo padre sería de que se, de que se hicieran garras en los juegos y en las competencias y que los viéramos verdaderamente, que se, como en otras, en la otra temporada, que sí había conflictos, pero, pero para mí, lo más emocionante era cuando llegaban a la competencia. O sea, ver a Cintia competir contra el que no se caía bien, ver a Alejandra, ver a esto, pero ahí, o sea, era lo más divertido, era lo más candente. Un Paco Pizaña, por ejemplo, que Paco era súper, súper conflictivo también, pero era un gran, era un gran atleta. O sea, lo hacía espectacular, ganaba muchos, muchas, muchos juegos. Y ahí es donde empieza la emoción. No tanto que se esté encantando el precio, ¿no? Creo que por ahí va.